Carmelita, Carmelita, madre de nuestro Señor, intercede por el mundo, que hoy más que nunca le falta tu amor. Carmelita, Carmelita, madre de nuestro Señor, intercede por el mundo, que hoy más que nunca le falta tu amor. Hoy te pido, Virgen Santa, que protejas a los míos, y te pido por el mundo, que va triste y muy herido. Líbranos de tanta guerra, porque Dios está contigo. Virgen Santa, madre mía, Virgencita Carmelita. Virgen Santa, madre mía, Virgen Santa, madre de nuestro Señor, intercede por el mundo, y te pido por los que no están, y que para esta enfermedad, para verte el próximo año, Chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. La pena que hay en mi alma, es tan grande mi chico, que para esta enfermedad, te pido fortaleza, y que cuides de mi vida. Te pido por los que no están, y que para esta enfermedad, para verte el próximo año, Chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré. 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 ¡Gracias!